Si viviste el año 1991, recordarás a la perfección lo siguiente. Te oyen los gritos de la algarabía allá en La Paz, Baja California, un fenómeno que no se podrá volver a ver en México hasta dentro de 141 años. Catalogado como el gran eclipse total de México, fue uno de los fenómenos naturales más asombrosos que haya tenido este país. El 11 de julio de 1991, a las 13.24 horas, la Ciudad de México viviría durante 7 minutos. El eclipse total de sol más largo que haya habido en el siglo XX, cuando al mediodía la luna ocultó la luz del sol hacia la tierra. Durante ese rato, se paralizó la actividad de toda la ciudad. Todos salieron a las calles a presenciar el fenómeno. Algunos se concentraron en lugares amplios para poder apreciarlo mejor. El Zócalo Capitalino, plazas públicas, así como centros arqueológicos del Valle de México. Lugares como Cuicuilco o Teotihuacán concentraron altas masas de gente. La gente en las calles lo pudieron observar con unos filtros especiales que se habían repartido a la población por parte de un programa que el gobierno había lanzado meses antes, llamado Comisión Intersecretarial para el Eclipse 1991, cuyo objetivo era precisamente mantener informada a la población que tenía la intención de observar el fenómeno. Todo estaba listo para el gran eclipse total que habría en el territorio mexicano. A las 11 de la mañana con 47 minutos aproximadamente, haría su aparición en La Paz, en Baja California, seguido de estados como Nayarit y Guanajuato. Para la 1 de la tarde con 18 minutos, llegaría a cubrir a la Ciudad de México. A pesar de haber sido una mañana algo nublada, al momento de la llegada del eclipse, se fue viendo lentamente cómo iba oscureciendo el Valle de México. Los animales del zoológico de Chapultepec, desconcertados, se ocultaron como si fuese de noche. La temperatura bajaría levemente a tal grado que en algunos lugares llegó a los 10 grados e incluso a cero. Poco a poco, la Ciudad de México oscureció en plena tarde. A la 1 con 24 minutos, la luna cubrió totalmente al sol. Durante el evento, la gente quedó asombrada. Algunos lloraban de la emoción, otros se abrazaban y gritaban con tanta euforia. Pues era obvio, un fenómeno así cautivó a cualquiera. Para quienes no tuvieron la oportunidad de verlo en persona, lo seguirían por la televisión. Televisa lo transmitió en vivo y en directo por el extinto canal ECO, así como Canal 13. Esto que estamos viendo no ocurrirá de nuevo, sino hasta el 8 de abril del año 2024. Para los habitantes de la República Mexicana. Todo mundo quedó impactado por tal suceso, catalogando el hecho como un momento histórico para la historia de la Ciudad de México. Fueron 7 minutos increíbles. Pasando el 20 para las 2, la luna se había alejado por completo. Y en la Ciudad de México se vivió un espectacular amanecer. Para las 2 de la tarde, el fenómeno se había ido del Valle de México, siguiendo su camino hacia el sur. Según expertos en la materia, coincidieron en que la corona solar registró una mayor brillantez de la esperada y estuvo extendida, lo que evitó que la oscuridad fuera total. Este recorrió unos 15.000 kilómetros en total. Después del evento, el Sistema Nacional de Salud indicó que tras el eclipse, fueron examinadas 96 personas con presunto daño a la vista. Pero de ahí en fuera, el fenómeno natural fue llevado a cabo con éxito ante la mirada de miles de mexicanos. Tras el espectáculo, todos volvieron a sus actividades normales, pero satisfechos de haber presenciado el gran eclipse. Al poco rato, saldrían periódicos, cuyo encabezado solo se leía la nota del día, que mencionaban el asombroso eclipse solar que envolvió a México la tarde del jueves 11 de julio de 1991. ¿Tú te acuerdas de este histórico momento? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!